Sol Solva, princesita divina, pedacito de luna, princesita de amor Llevas en el alma los cielos, y en tu boca encendida la sabía de una flor Solva, como quimen los vientos, como lloran los ríos, como acabo la luz Mira los esteros perdidos, las palmeras despiertan como cantero y señal Como brillan los lindos que verdes en las sabanas, como tus ojos negros que me hechizan hasta el alto Así será mi amor, porque te quiero tanto, tanto Te quiero mucho más, más que a mi pobre vida Este amor sacrosanto que imploramos los dos Música Solva, como quimen los vientos, como lloran los ríos, como te adora el sol Mira los esteros perdidos, las palmeras despiertan como cantero y señal Como brillan los ríos, como lloran los ríos, como te adora el sol Como brillan los lindos que verdes en las sabanas, como tus ojos negros que me hechizan hasta el alma Así será mi amor, porque te quiero tanto, tanto Te quiero mucho más, más que a mi pobre vida Este amor sacrosanto que imploramos los dos 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 Sincronizaciónizaciónizaciónización